Noche y un amanecer Todo un verano escuchándome Entregando tus horas quiero ser Siempre un oasis en tu soledad, serenidad Aprender todo lo que me enseña tu amistad Me hace crecer Y soy como la luna llena Por verte reír se queda una semana más Doy vueltas al mundo entero Por verte reír espero toda una herida Noche en tu soledad Noche en tu soledad Noche en tu soledad